¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Arica 2012, nos van a contar algunos detalles sobre este certamen que se viene con todo. Hola, bueno, nosotras ya estamos organizando el Mislaucho 2012, las inscripciones son hasta el 10 de enero, comenzamos el viernes 13, hasta el sábado 4 de febrero. Tenemos premios de primer lugar 400 mil pesos, segundo lugar 200 mil pesos y primer lugar 100 mil pesos. Y ahí la Nani le va a decir los otros premios que tenemos. Bueno, también tenemos lo que es mi simpatía, lo que es mi fotogénica, se va a hacer un book con las niñas, dependiendo de las fotos y la capacidad que vea el fotógrafo y nosotras mismas, se va a escoger a la mi fotogénica y también a la mi talento. Y bueno, ahora estamos viendo las actividades nuevas que vamos a tener, que va a haber unos cuerpos pintados, vamos a tener, bueno, aparte del book son diferentes books, diferentes localidades, vamos a tener un Mi Nombre Es, Traje Típico, una actividad muy entretenida. Y aparte lo que son los desfiles en bikini, en ropa de gala, en ropa de sport, las coreografías pertinentes que van a haber según la semana y la semifinal que también está entre medio. Son cosas que tú ya pasaste, recordemos, tú eres el 1008-2009, cuéntanos de la experiencia también para que las chicas se vayan a motivar. Bueno, como se les ha comentado a muchas niñas, es una experiencia inolvidable. La verdad, muchas piensan que es una competencia de ser mis, como de ser, como que se lo tienen mal implementado. Es una actividad realmente muy entretenida para el verano. Yo hasta el día de hoy tengo amigas que me formé en el concurso Amigos del Alma. Mi bololo lo conocí en el concurso y sigo con él. Se lee una actividad muy entretenida para el verano, se pasa muy bien, se conoce gente. Y bueno, se le va bien también, se gana un intensivo, una luca. Así que no se pasa mal, mal no se pasa. Es muy entretenido. Camila, cuéntanos también, sabemos que hay mucha gente, muchas amigas que vienen de otros lados, de otros países, vienen a disfrutar el verano acá, también pueden inscribirse ellas. ¿Cuál es el tope de edad también y no necesario que sea chilena o que sea de Acárica? Mire, la edad es de los 17 años a los 25. Agradeceríamos que fueran personas de Acárica porque el año siguiente son quienes deben entregar la corona. Quizás puede ser una colombiana, que el año pasado tuvimos una colombiana que ganó mi talento, pero es una colombiana que vive acá. Entonces en caso de que hubiese ganado primer premio, tiene que entregar la corona. Es lo que pasa con las personas que quizás están ahora acá en la playa y que son extranjeros. Yo no tengo problemas en que participen, pero ya a la hora de hacer la imagen, porque son la imagen del local durante un año. Las fotos, todo lo que saquen es imagen del local porque son las ganadoras del Miss Playa que hace el tuto. Entonces al irse no van a poder seguir con lo que es el tema del Miss Laucho, de estar presente todo el año. Ese es el único problema que tenemos con que sean personas que no vivan acá. Natalie, para finalizar, motivando a la gente, a las chiquillas sobre todo, a que sean parte de este Miss Laucho. Bueno, que no lo duden, que muchas niñas se acomplejan, que a lo mejor yo no sirvo. Es lo mejor que pueden hacer, es muy entretenido, se aprende mucho. Uno piensa que es un Miss Laucho. No, se aprende demasiado, se aprende a conocer, al competir sanamente, al aprender coreografía, al aprender modelar. También vamos a tener una persona a cargo de lo que es dicción, de lo que es clases de teatro, para que aprendan a tener más desplante frente a un micrófono, frente a un escenario, frente a cosas que uno de repente se cohibe. Aquí se aprende todo y se pasa muy bien. Y una actividad bonita para el verano, aprovechando la playa que la tenemos acá al lado. Que venga todo el rato. Miss Laucho entonces a través de Tutovic desde este 12 de enero. Obviamente las dependencias de este lugar bastante visitado en este verano 2012. Am, 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 am.